de último momento DTV Red Nacional Noticia de último momento Amigos de la red Justamente a esta hora de la mañana ingresan ya los 15 aprendidos por la agresión y los incidentes afuera de la gobernación a un asambleísta del MAS, Muriel Cruz Este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana Llegan a su audiencia de medidas cautelares por los delitos de asociación delictuosa e incidación pública a delinquir entre otros Este es el panorama que tenemos ahora Han llevado también activistas han llevado plataformas y también autoridades para protestar en relación a esta audiencia cautelar Es el panorama que tenemos ahora Recordemos que una asambleísta del MAS resultó gravemente herida luego de estas peleas y agresiones que se suscitaron afuera de la gobernación cuando un grupo de activistas estaba en rechazo a la nueva posesión de un asambleísta guaraní Es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana Un fuerte contingente policial ha llegado para evitar que se generen conflictos o peleas aquí afuera del Palacio de Justicia Y pesa las inclemencias del tiempo la audiencia de medidas cautelares se va a instalar hoy aquí en el Palacio de Justicia puesto de que la asambleísta del MAS Muriel Cruz continúa internada sin embargo el Ministerio Público estamos a la espera de que la fiscal del caso Delmi Guzmán pueda darnos un informe detallado en relación a la a la denuncia y a la investigación que se está realizando en contra de estas 15 personas La fuerza especial de lucha contra el crimen estamos viendo en imágenes que ellos ya van a bajar para hacer para iniciar y ser cautelados y puestos ante un juez cautelar de la policía relaciones de capacidades de las fuentes administrat 안ópicas también y a los ministerios de poder y poder �for y poder ahí estamos viendo Están bajando Están bajando Y están Tranquilo Tranquilo Usted es inocente, diga la verdad Todo este chavo es montado Los hombres Dale grupo Ahí lo pago, ahí lo pago I can't drink I can't drink Move Thank you Y ese panorama Que tenemos a esta hora de la tarde Para informarles A Viviendo aquí afuera del palacio Aunque se vivió Hacia una asambleísta del más Murió el cruz Y las 15 personas Afuera de la gobernación Cruceña Es la jornada de este día Jueves cuando Se suscitaron estos incidentes Estamos viendo De que ya están llegando también Activistas en apoyo A los aprendidos Y quienes exigen también Su liberación Para que puedan Protestar Y exigir La liberación Como bien lo deseamos De los aprendidos Este es el panorama Que tenemos La mañana Y estamos Atentos Y a la espera De cómo se vaya A desarrollar Esta audiencia Cautelar Por los delitos De asociación Delictuosa A delinquir Entre otros Delitos Acusados Recordemos que también Están En búsqueda De otras personas Que Hasta una Clínica De la institución Cruceña Estamos viendo Otro contingente Policial Que está llegando También Para resguardar La zona Y para evitar Y también Mencionarle Que paralela A esta audiencia También se debe Llevar Para el ex Vicepresidente Del Banco Unión Es decir Que se van A estar Desarrollando Dos audiencias Aquí en el Palacio De Justicia Y sin embargo Ya los policías Han llegado Para evitar Más conflictos Aquí afuera Del Palacio De Justicia Ellos están Ya uniformados Están con Los ejecutivos Los ejecutivos policiales También está Estamos viendo Al diputado Erwin Bazán Vamos a tratar De hablar con él Para que Él nos refiera Por supuesto Con seguridad Algunos familiares Uno entiende La constitución Y el procedimiento penal Que las audiencias Son públicas En general Suele haber Cierto hermetismo Pero esperamos Que la juez Permita el ingreso Mínimamente De los parlamentarios Para hacer Nuestro trabajo De fiscalización Esta custodia policial Es un despliegue Innecesario Yo insisto En esto Y quiero decirlo Ahora a la prensa Por todos los indicios Que nosotros Hemos visto En este caso Este fue un caso Armado por el propio Movimiento del Socialismo Para generar Un acto de violencia Contra la propia Asambleísta Muriel Cruz Y culpar A los cruceños A los activistas Primero La gobernación Llega de policías El propio comandante Departamental Comandando un operativo En la policía Segundo ¿Por qué esos tres Asambleístas Que de manera sospechosa Decidieron ir a la gobernación A exponerse De forma presencial ¿Por qué no sesionaron Vía Zoom Como lo habían hecho La semana pasada? Por todos los indicios Yo pienso Que a la asambleísta Muriel Cruz La expusieron El propio Movimiento del Socialismo Y el propio Movimiento del Socialismo Generó Un grupo de personas Para que La maltrate Como lamentablemente La han maltratado Pero Conversando con activistas Con los ciudadanos Nadie conoce A esas ciudadanas Que agredieron Salvajemente A la asambleísta Muriel Cruz Es decir Todo nos hace pensar Y nos lleva a concluir Que fue el propio Movimiento del Socialismo Quien armó Un escenario De violencia Y la expuso Innecesariamente A la asambleísta Muriel Cruz Para culpar A los activistas Y culpar A los cruceños Esas son las palabras Del diputado Erwin Bazán Pero vamos a tratar De hablar también Con la senadora De creemos Senadora Estamos en vivo Buenos días ¿Cómo califican Este proceso Contra estas personas? Acá A la cámara Por favor Bueno Claro Estoy de acuerdo Con lo que dice Mi colega Erwin Bazán Nosotros sabemos Que hay en curso Un operativo Contra Santa Cruz Este operativo Está hecho Con inteligencia Extranjera Han llegado Militares Extranjeros A Bolivia Y justamente Se dan Todas estas situaciones En el momento Y es lo que pasa Y ha pasado Exactamente En Venezuela Y en Nicaragua Cuando se quiere Criminalizar A la oposición Acá hay cosas Muy raras Como por ejemplo Quienes la lastimaron Quienes generaron Esta situación Violenta A la A la A la señora Muriel Cruz A la asambleísta Estas personas No están presas No están detenidas Tenían unos uniformes Muy raros Tenían gafas Tenían gorras Todo estaba Se ve Absolutamente Preparado Y la preocupación Es esa Porque Lógicamente Se arman escenarios Para que En cualquier tipo De circunstancia Se generen Este tipo De violencia Porque acá Lo que se pretende Es Primero Una toma De la gobernación Lógicamente Porque Es una institución Que el masismo Está queriendo tomar Desde hace tiempo Desde el momento En que secuestró Al gobernador Y eso implica Una toma también De todas las instituciones Cruceñas Haciendo una fiscalización Muy cercana Y también Tenemos que Fiscalizar Esto Y que tenemos Además El dato De que Entrará Ahora Nosotros A la espera Como bien Lo decíamos Sin embargo El contingente Policial Está aquí Afuera Del Palacio De Justicia Para evitar Que se genere Conflictos U otros Incidentes De Justicia